¡Te gusta el espectador! ¡Vete, vete! ¡Esta es mi actitud de la ciudad! ¡Regírate por la planta! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy con la planta! ¡Ok! ¿Y de madrugada? ¡Ok! ¡A tu baile! ¡Es la canción de la del disco a Roberto Martínez! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gabry! ¡Abre y cierra! ¡Abre y cierra! ¡Abre y cierra! ¡Vamos arriba! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cállate a botar! ¡Este es el ejercicio buenísimo para los jóvenes! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y dejate un giro! ¡Recha! ¡Levanta laчивa! ¡Navi de aterriz! ¡Has perdido un giro! ¡Que se vean tus dos pies! ¡Ésta de izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!